¿Cómo se puede estudiar el aura? 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 Ustedes saben que nosotros nos especializamos en estudiar el aura. Estudiar la luz, la numerosidad de cada uno. Según el aura, según la vida. ¿Cómo está el brillo? ¿Cómo están los colores? Así está su energía y así está su salud y así está su futuro. Muchas veces a través de esa energía nos comunica hasta el pasado. Muchas veces sentimos que esa luz nos cuenta toda una historia de un pasado. Cuando hablamos muchas veces a la persona y le hablamos de un pasado, nos pregunta cómo usted lo sabe. ¿Cómo se enteran? Es como si fuera todo un discord o una computadora que no está comunicando. Todo un pasado. Nosotros a través del aura. Y ustedes preguntarán, muchas veces usted se encuentra con personas que tienen mentalismo, que tienen esa fuerza mental y que captan sus problemas. bueno, lo captan también a través de la misma energía sin posiblemente saber que es esa energía, o no saber su nombre, o no verlo. sentirlo amable. Científicamente, podemos decir que es el aura que transmite todo. Donde yo estoy parado, acá, dentro de 100 años, queda una huella. suya, la de usted, la de usted. la de usted. Si es que muchas veces vamos a un lugar y sentimos que lo conocimos ese lugar. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a Italia, o vamos a España, y nos vemos en una ciudad, y el resto lo conozco. Ya estuvimos. Posiblemente, su otra vida, en otra reencarnación. Pero, por una razón especial, lo llevan hacia allá. Muchas veces se sienten ustedes frustrados. Se sienten que no saben lo que les sucede. Pero no hay una felicidad. Son neuróticos, como se llama en la intrapatología. Como si lloren. Y ustedes me preguntarán ¿Por qué soy neurótico? ¿Por qué? ¿Por problema de equipo? No. Tuve un equipo maravilloso. Tuve una madre y tuve una gran relación con ella. No tengo problema de equipo. Un problema de castración. No, no tuve castraciones. Posiblemente una falta de infancia. Pero eso no es para ser neurótico. ¿Cuántos niños tienen una linda infancia? Eso es neurótico. Es igual. ¿Qué tiene que ver? Vamos a buscar la explicación. ¿Por qué no se puede decir que mi neurosis, o la de ustedes, es que nos sentimos, sentimos una frustración dentro de nosotros, porque queremos ser alguien, porque hay una fuerza dentro que nos queremos ser alguien que no somos? No. Nos sentimos tristes, nos sentimos malos, porque no somos los que queremos ser, o que debemos ser, o que el destino nos marcó para nosotros. Porque en otra vida, fuimos a la fuerza. Y en esta somos otra cosa. Y no hay una conformidad. No aceptamos las técnicas. todas esas cárceles que nos están llevando, nos están encerrando. Y aunque hay tanta comunicación, aunque hay tantos jets, aunque hay tantos teléfonos, y tantos telégrafos, estamos enjaulados dentro de un sistema que no podemos salir. Y cada vez, se nos genera más, y en cada ser humano, la parte esta sensorial. Cada vez, somos más, más técnicos, pero menos espirituales. Y menos esa parte, esa parte sensorial, no se desarrolla. Entonces, ¿no será eso mi leonosis? Si yo le voy a decir al psiquiatra, a mí y al doctor, ¿saben porque yo me siento mal? No. Porque yo quiero ser otra cosa. Yo soy simplemente un maestro. Yo en otras vidas, puedo haber sido algo más importante. Y quiero ser. Y me siento frustrado. Me siento que no soy yo. Tengo que cumplir una misión importante y no la puedo cumplir. Quiero ser cosas y no las puedo hacer. Quiero ser tantas cosas y no las puedo hacer. Se va pasando cada día, los días y meses, los años. Y me parece que estoy en mi mismo lugar. Que no avanzo. Que no me supero. Que no me elevo. Que estoy ahí. Y quiero ser más. Y no puedo. Y entonces, cuando a mí le pregunto. Maestro, ¿cómo estás? Ah. Más o menos. ¿Y por qué no estoy bien? Fantásticamente bien. Si no estoy bien. Si no estoy conforme conmigo. Porque muchas cosas. Porque muchas cosas me siento muy fracaso. Totalmente fracasado. Me frustrado. Porque tantos sueños que tuve. De los tantos sueños. Muy pocos. Pude llegar a ellos. Entonces. ¿Cómo? No puedo sentirme como neurótico. Entonces, cuando el psiquiatra en dice. Usted tiene neurosis. Para usted neurosis. Para mí. Frustraciones místicas. Para usted. Para Freud. Para Adler. Para todos neurosis. Para mí. La gran frustración espiritual que tengo por dentro. Eso me deprime. No le debe discutir que muchas veces una mujer se siente frustrada porque en su parte afectiva no se nervioso. O muchas veces un hombre se siente frustrado. Pero también esa frustración que tiene. Lo proyecta ahí. Para mí. Porque muchas veces necesitamos un justificativo para sentirnos mal. ¿Por qué estás mal? No me casó la plata. Este mes fue un mesbrato. Hay gente que tiene grandes empresas. Grandes industrias. Hay gente que tiene una mujer. Que tiene hijos. Tienen todo. Y se sienten desgraciados. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Tienen todo. Tienen la comida que necesita todo un pueblo para comer. Tienen hijos. Tienen salud. Tienen salud. Y sin embargo, deprimidos. El espíritu está deprimido. Porque está dentro de una caja que no sirve. Porque no es alimentado el espíritu. Porque el espíritu no recibe lo que quiere estar recibido. Y la empresa, la industria, no lo consigue eso. Y ahí lo vemos deprimido. ¿Y cómo anda Don Juan? Más o menos. Pero su industria también. Ahora se hizo una nueva planta. Tiene dos gerentes más. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay muchos problemas. Muchos problemas. Ahora hay problemas con la fundición. Hay un problema con la fundición. Siempre tiene un problema. Siempre lo tiene. Y ahora imagínense que un hijo mío se tiene patado su hijo. Se las cuenta. Un problema grande. ¿O qué problema más? ¿Su mujer entra en menopausia? ¿Eh? ¿Ves que le sale una verruga bajo la nariz? ¿Qué problema tiene? Y ya está amargado. Vemos la persona. Y viene. Decime una cosa, Rola. ¿A vos te parece que este dedo? Vos sabés que yo fui a la gimnasia en la logia, ¿no? Y estuve en un encuentro con un doctor Carlos de Daniele, ¿no? Bueno, entonces en un encuentro, en el pie que me dio de defensa personal, me ha cometido el dedo. ¿A vos te parece que esto puesta así? ¿Tendría que hacerme una placa? A ver, ¿mové? Bueno, la mano la muevo bien. Pero igual, por las dudas, ¿no tendría que hacer una placa? Porque me está preocupando, me mirá como si me está hinchando. Porque yo veo que es una inflamación posiblemente de la articulación. Sí, es una inflamación de la articulación. Pero ¿te parece que esto ya puede crear un problema? Porque yo siento que esto me puede venir un problema, ¿no? ¿No puede venir un problema? Mire, fíjense en ustedes como el hombre busca el problema. Necesita un justificativo para tener un problema. Lo busca. Pero ¿esa es la verdad? ¿El dedito es la verdad de su problema? ¿O es que tiene otro problema que él lo está llevando acá? ¿El problema de que no se realiza el plan espiritual totalmente? ¿Que no estás conforme con él? Entonces, Carlos, el que está ya sentado fue el que le dio un golpe ahí, porque acá se hace defensa personal. No creas que somos todos nada más que místicos. Acá se enseñan en gimnasia también. Entonces, en los golpes, no se meten. Una falsa. Y sin querer. El dedito se linchó. Pero entonces la preocupación. ¿Y te parece que no va a haber problemas en el futuro? No. Pero vos sabés que a mí me preocupa el dedo. El dedito no me preocupa. Le preocupa. Le preocupa. ¿O qué es lo que le preocupa desde la edad? ¿Cómo hizo la transferencia, la proyección, como hicimos la psicología, del problema a otro problema? Hay mujeres que cuando no tienen hijos, no quedan. Ay, me parece que yo ya estoy estéril. ¿Qué? ¿Vos sabés que no me he descubierto? Parece que no me queda. Cuando queda, ay, mamá mía. Porque no sé lo que voy a hacer. Me voy a tener que hacer una bolsa. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Cuándo estás bien? Mira. Ay, yo no sé lo que pasa conmigo. No sé. Porque ahí parece que yo no estoy estéril. Yo no soy más parada. Me parece que ya terminé todo, todo en esta vida. Porque ya parece que ya no soy más mujer. No sé. De repente, pum. ¿Qué pasó? Ay, me atrasé. ¿Qué? Ay, no sé lo que llevo. No sé qué tal. Ay, maestro. Esto es un acaso. ¿Qué hago? ¿Cómo me ves? ¿Está embarazada? ¿Eh? ¿Qué significa? Ayer estéril. Hoy embarazada. No sirve ni embarazo ni estéril. ¿Qué es? ¿Cuándo está conforme? ¿Cuándo está bien? ¿Qué es lo que quiere? ¿O qué es lo que le frustra? ¿Quién de ustedes está feliz? Bueno, no está. Porque con las camisas que yo no se venden esas. Está. Comprende. Nadie. No sé. No sé. Pero puede hacerlo. Si usted fuera de ustedes. Y si yo, puedo ser yo. Yo quiero lucharlo por ser yo. Quiero encontrarme a través del tiempo. Me quiero encontrar. Estoy tratando de encontrarme. Qué lindo sería si yo recibo también la compañía de ustedes. Y entre todos buscamos la forma de encontrarnos. De encontrarnos en esta vida. Ubicarnos bien. Y de encontrarnos con las otras. Que sería la gran cadena. Maravillosa. Que con eso se nos van a ir la frustración. El delito. La neurosis. El miedo a la hipocantía. El miedo a la enfermedad. Ay. Porque siento que cuando lo haga de cáncer. Porque vos sabés que a mí. Lo que pasa es que mamá murió de cáncer. Mi abuelo murió de cáncer. Y vos sabés que ahora dicen que hay. La amiga mía tuvo cáncer en la garganta. Y vos sabés que a mí. Yo no sé. Pero me molesta mucho. No sé. ¿A dónde será cáncer lo que tengo? Bueno. Muchas veces no lo dicen. Pero si lo ponemos en psicoanálisis. Y decimos. Diga todo lo que piensa. Todo. Bueno. Yo tengo una molestia en la garganta. ¿No? Y creo que. En cierto momento pensé que podía ser cáncer lo que tengo. Ahí está. Lo dice. El psicoanálisis. Ahí ven los miedos. Nuestros tantos miedos. Miedos a todos. Porque no somos nosotros. Tenemos miedo a nosotros mismos. Porque somos desconocidos. Porque nosotros mismos nos conocemos. Por lo tanto. Con esos miedos. Con esos miedos. Vivimos. Y por eso somos en la desgracia.